Hay una nueva y hermosísima parejita de novios de la India, el de la India y ella de Perú. Los dos parecen dos muñequitos preciosos. Tengo que reconocer que ella tiene un ángel que me encanta. Y me encanta esta relación tan, tan joven y tan dinámica. Me encanta. Tienen chispa, tienen alegría. Hola, Ali y Babu. Discúlpenme, es que me ha costado un poquito prenderme este paro, los nombres. Pero me han fascinado los videos. Ella está en la India, se está relacionando muy bien con la familia de su muchacho, de su novio. El cual es perfecto para ellas. Son una pareja. Si yo hubiese tenido una hija o un hijo, me hubiese tenido que ser como uno de ellos. O como si fuera Natalie. Natalie o Vianney. Vianney. Porque por la edad Vianney casi puede ser mi hijo. Bueno, la cuestión esta es que me encanta. Yo espero que les apoyen. Les voy a poner el hashtag con el nombre del canal. Para quienes no han visto. Se den la oportunidad. Y puedan conocer a esta hermosísima joven pareja. Y ellos están subiendo videos, son muy amables. Estoy con una fascinación por ese paro que ustedes no se imaginan. Muchísimas gracias.